¡Eh! Ese es el original funded por jamper tú. ¡Yeah, yeah, yeah! Puro wow wow, perro loco está pegado. Puro wow wow, y esta? ¡Oye Beachhead! Puro wow wow, es supposed to be a perro. Puro wow wow, my good wo seeg altijd's gotizado. Puro wow wow, puro wow wow, perro loco está pegado Puro wow wow, perro loco está pegado. Ey, puro guau guau, perro loco, gotizado, puro guau guau, goti 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 gotizado, puro guau guau, perro loco está pegado. Viene el perro bien, viene, viene, viene pegado, viene el perro bien, viene, viene, viene pegado, viene el perro bien, viene, viene, viene pegado, viene el perro bien, viene, viene, viene pegado. Nos strange is gonna pull out Contigo 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 You know Puro go Wauwau Orloj No sabes nada No sabes nada, hijo No sabes nada, hijo No sabes nada, hijo. No sabes nada. No sabes nada, hijo. Oye, está pelado, muñeco. No sabes nada.